Yo tengo un plan, chicos. Es basta de vio a Perón. El plan es fácil. ¿Estás ahí? ¿Eh? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? El plan es laburar. Primero, sacar a todos los chorros del gobierno. Y meter los presos por robarnos la plata. A Cristina. Hay nombre y apellido. A Cristina, Máximo, Mayra Mendoza, la de Moreno. Todo. Todo preso. Segundo, mandar a la gendarmería, terminar con los piquetes. Cargarlos en camiones y vayan a laburar. ¿Quién laburo? La vendimia necesita gente para juntar la uva, el durano, la ciruela, Tucumán, los limones. Acá no acepten, nadie va de nadie. Ustedes no son crotos, son gente. Reabrir la fábrica. Bajar los impuestos. Porque los impuestos se los termina robando el Estado. Bajar los impuestos. Sacar a los ñoques del Estado. Mandarlos a laburar como era antes. Como cuando no había un Estado paternalista. Decían, no tengo trabajo, me voy a una boutique. Y segundo, todos presos los sindicalistas. Del primero al último hasta los buenos presos. Que expliquen que son buenos adentro. Entonces, si vos sacás a los sindicatos, a la parrilla de acá enfrente, ¿cómo se llama? En cambio de ir dos, van a tomar veinte. Va a haber un mozo por mesa. Porque no va a haber veinte juicios. ¿Entendés? Y si sacás a los sindicatos, porque el obrero cree que el sindicato lo está defendiendo. Y hace cuarenta años que están de paro. Porque no lo defiende. Y además, ¿sabéis lo que son los sindicalistas? Vienen y hablan con el dueño. Dicen, mirá, los morochos están pidiendo el cien. Arreglamos por el veinte y yo me llevo un diez. Bajan y dicen, ya está, muchacho, arreglé. ¿Sí o no? Algunos. Bueno, algunos. Moyano, el hijo. Nombrámelo. Algunos, ahí los tenés. Todos millonarios. Entonces, realmente, tenerle miedo y decir alguno, como dijiste vos. No, no, no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Bueno, eso es el cagón. Vos meterlo a todos, perdón. Meterlo a todos, mirá. Este que está acá, el que yo soy el empleado de comercio. Sí. Departamento de dos millones y medio de dólares, soldado de la independencia. La Valeri. Uno de los. Uno de los departamentos. Uno de los. Uno. Trillonario. Sí. ¿Querés el otro? Moyano. Trillonario. Sí. Barrio Nuevo, trillonario. El Colorado de los taxis, trillonario. Y no me da la vista. Escuchan. Rodolfo Dario de Alimentación, allá abajo. Rodolfo Dario de Alimentación no lo conozco. La cantidad de millonarios sindicalistas que tenemos en la Argentina lo entran en todas las tres pantallas que tenemos. Exactamente. Y perpetrados. Trillonario. Trillonario. ¿Cómo un hombre inteligente puede aplaudir a su sindicalista cuando sabe que...? Hay uno... ¿Quién es el que iba en el Audi? Todos. No. Bueno, si todos tienen Mercedes y Audi, pero... ¿Había uno que se iba de un acto? Sí. Porque estábamos en la misa y se subió un Audi y se fue. Chicos, basta. No sean pelotudos. Entonces, realmente, realmente, creo que primero encana a los chorros. Patrimonio. ¿Cuánto tiene Babi? Investigame. Vení, investigame. ¿Cuánto tiene Varadel? No, es de mi señora. Bueno, va a presa tu señora. ¿Cuánto tiene Moyano? No, es de mi mujer. ¿Cómo la hija de Moyano se fue a Miami en un vuelo privado? Cambió de vuelo en el medio de Paraguay. En Paraguay. Cambió de avión porque no le gustaba el avión privado. ¿Sabes cuánto cuesta? 300 mil dólares un vuelo a Miami privado. La plata dulce que tiene. Se alquiló un yate para andar por el Caribe, 20 mil dólares por día. Y nadie pregunta nada. Cuando salí de Seiza, te pregunta la FIP a dónde va, cuánto lleva, cuánto saca. Y estos viajan en vuelo privado. Los campos que tienen, las casas que tienen, todo a nombre de otros. Empezan a investigar los testaferros. Y después te aparece esta señora millonaria que además no se atendió cuando se enfermó en el hospitalito de Quilmes. Se atendió acá donde van todos. ¿Cómo es que se atendió en Austral? Contamendi. A la Austral. Sí, la Austral, la sede de la Cámpora.